¿Qué pasa con el señor Roger Moya? El señor presidente ya se comunicó con la municipalidad, me comentó que la municipalidad particularmente ya se hace caso omiso, ¿no? A los llamados de atención que se viene reiterada a veces comentando. Mira, mi estimado, buenos días primeramente. Hemos tenido varias veces conversaciones con la persona encargada del mercado y es lo que hice, ¿no? En estos últimos momentos que hemos tenido de antes de la fiesta de Chiclinde, que prácticamente como somos nosotros dueños de los mercados, el Consejo ya no nos puede ayudar en nada. Es por eso que ahora hemos tomado la batuta de acomodar los desagües porque los desagües están pésimos. Prácticamente el mercado ha sido mal construido. Pero yo siempre recalcado y recalcaré, antes de la pandemia, en la pandemia, disculpen, vino un presupuesto. Para que se mejoren los mercados donde estaban los desagües, los baños y el agua. Que eso prácticamente ha sido un elefante blanco. De ellos sí me puedo quejar porque prácticamente la bomba actualita no hay solución. No hay agua. Los baños prácticamente en estado pésimo. Yo quisiera que en esa parte ellos tomen un poquito de conciencia y arreglen. Ya el desagüe estamos haciendo por nuestra parte. Y la municipalidad dijo que particularmente eso lo vean ustedes, ya se ha pronunciado lo que usted me comentó, ¿no? Sí, sí. Pero yo sé que en campaña van a venir siempre a ofrecer y prácticamente va a ser un comprecimiento que todo va a caer en saco roto. Porque como están diciendo que somos privados, solamente para ganar votos. En total abandono entonces lo que está dejando es el mercado de abasos de Chiclín. Ya reiterada vez la llamada atención por parte de la población, por parte de usted como es el presidente. De una manera u otra, ¿no? Siempre exhortando a las autoridades, pero hasta el momento no hay ningún pronunciamiento. Exactamente. En casualidad hemos hecho llegar de mi parte un oficio para que a ver si en esta parte como la bomba que nos está funcionando el pozo está malograda. Para que nos compre una bomba nueva, pero ni la malograda ni la nueva. Cero. Muy bien.